En esta segunda entrega les compartimos el pronóstico de la tarde. La nubosidad y las lluvias del Caribe se focalizarían sobre Córdoba, Bolívar, Cesar y el sur y norte de Magdalena. La nubosidad seguirá siendo escasa en las islas de San Andrés y Providencia, donde se espera que persistan las condiciones secas. Las lluvias del Pacífico serán intensas y se concentrarían en el centro y sur de Chocó, sur y occidente de Valle del Cauca, Cauca y norte de Larín. Los departamentos andinos recibirán altos volúmenes de lluvia, especialmente Antioquia, sur y oriente de Santander, Ollacá, Eje Cafetero, centro y sur de Huila y oriente de Cundinamarca. Las lluvias importantes de los llanos se proyectan en meta, lloviznas locales son posibles en el sur y occidente de Vichada y occidente de Casanare y Arauca. En la Amazonía podrían surgir precipitaciones en Caquetá, Amazonas, Baupés, Guaviare, Putumayo y sur y occidente de Guainía. Bogotá recibe la tarde con pronósticos lluviosos en amplios sectores, especialmente en la zona occidental. Mucha atención a las alertas que se encuentran activas para esta tarde. En Nariño se activa la máxima alerta por las crecientes registradas en los ríos Mira, Guisa, San Juan y Chagüí. Se recomienda especial atención a la altura de Barbacoas, Ricaurte e Irtumaco. Alerta roja por probabilidad de incendios en el Cesar, La Guajira, Magdalena, Boyacá, Norte de Santander y Casanare. Atención a los posibles deslizamientos en Magdalena, el Pacífico, Caltas, Antioquia, Meta y Putumayo. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el centro y sur del océano Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.